Salud para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren, al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy les hablaremos acerca de uno de los condimentos que nos pueden ayudar en aumentar nuestro deseo sexual, y uno de ellos es el chocolate. Recordemos que los condimentos son muy fáciles de añadir a las comidas, con lo que les daremos a nuestros platos un toque exquisito y sensual. Pero si deseamos que aumente el vigor en el hombre, es importante utilizar los condimentos y bebidas adecuadas en el momento oportuno. Por eso hoy nos referimos al chocolate. Recordemos que el chocolate es afrodisiaco por excelencia, ya que produce en nuestro organismo endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, y nos da mucha energía, por lo que el vigor del hombre se ve incrementado. Por eso es importante que todos debemos de conocer qué consumir, y para qué consumir, en qué momento, para sacarle provecho a todo lo que consumimos a diario. Recuerde que su salud es lo más importante. Por eso es importante que usted consulte a su médico o un profesional en el campo de la salud, cada vez que tenga algún problema de salud. Pero si gusta seguir nuestra página de salud para la gente de mi tierra, para nosotros será un placer compartir nuestros conocimientos con usted y para el bien de la salud de todos nuestros seguidores. Que Dios me los bendiga, no les digo adiós, sino aún hasta pronto.